La procesión del resucitado cierra una semana santa marcada por la normalidad en la que los avisos meteorológicos se cumplieron el viernes y obligaron a suspender la procesión de la pasión en santo entierro y a peregrinar al vía crucis sin la imagen del cristo precisamente esas previsiones del tiempo ligadas a las vacaciones escolares han marcado para el ayuntamiento de ávila los datos turísticos las visitas a la muralla descienden cerca de un 15% respecto al pasado año aún así hacen un balance positivo buenas noches es lunes 2 de abril momento para recordar lo que ha sido esta semana santa que acabamos de dejar atrás y también para ver lo que ha dado sí de sí la actualidad de esta jornada vamos con titulares una semana de pasión en la que la ocho ávila ha vuelto a estar con los cerca de 8.000 cofrades abulenses retransmitimos el encuentro y el miserere en directo y la procesión de la madrugada en diferido y esta noche a partir de las nueve y media les ofrecemos un amplio resumen del resto de procesiones que integran la pasión aquí en la ocho hacemos balance y también miramos a la provincia el lavado de pies es un rito que se sigue recordando en la jornada del jueves santo lo haremos en la localidad de peñalba de ávila desde donde nos trasladamos a nabaluenga con su vía crucis penitencial pero no nos iremos del alberche sin vivir un año más la pasión del barraco en pocos minutos estamos en la provincia pero atrás quedó la semana santa y hoy para muchos toca volver al trabajo también en las instituciones junta de gobierno en diputación en este lunes para dar luz verde a varias subvenciones destaca el convenio con la junta de castilla y león por el que se destinarán 240.000 euros para la reparación de centros escolares el próximo curso se adjudica además el suministro eléctrico de la institución provincial 100% renovable y se convoca un año más las bases del concurso en el juegos son algunos de los asuntos tratados y en los sociales contaremos que la asociación de autismo de ávila junto a la empresa tu medio y el ayuntamiento reparten pictogramas accesibles en las marquesinas de las paradas de autobús urbano para ayudar a identificar los centros oficiales más próximos a éstas una presentación que ha tenido lugar coincidiendo con el día mundial de concienciación del autismo y como es habitual en este lunes tampoco falta el deporte ávila auténtica carrefour el boulevard suma un nuevo triunfo y acaricia el factor cancha en los playoff el cuadro verderón se deshace con comodidad de aquimisa queso zamorano por 85 a 65 en un encuentro en el que los abuelenses superaron en todas las facetas del juego a su rival que con esta derrota se queda en una situación muy delicada y cerca del descensor pero también en este lunes repasamos la agenda futbolística de estos días en el grupo octavo de tercera el real avila vencía al san jose por 2 a 1 mientras la cultura deportiva cebrereña cosechaba una derrota ante el burgos promesas 2000 en partido aplazado y ya ayer sumaba un empate ante el almazán agenda que concluiremos en división de honor donde el club deportivo es colegios diocesanos tras vencer al almendra lejos se juega la permanencia en la última jornada ante el valladolidbe es la imagen de esta jornada de lunes 2 de abril cielos cubiertos y temperaturas que hoy han caído hasta los 6 con 4 grados en la capital y los 0 con 6 negativos en la provincia ha sido en el puerto del pico y atentos porque para mañana se activa por parte de la emel un aviso meteorológico aviso amarillo por posibles rachas de fuerte viento hasta 80 kilómetros por hora en la vila abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con mucha pasión atrás quedó la semana santa y hoy recordamos lo que han sido los días centrales la semana santa se despide un año más con la procesión del resucitado minutos antes de las 11 de la mañana de ayer tenía lugar el encuentro entre el santísimo cristo resucitado y nuestra señora del buen suceso para simbolizar el momento en que madre e hijo vuelven a verse tras ese reencuentro la celebración de la eucaristía para continuar con la procesión que recorría buena parte de las calles de la capital con el sonido de la gaitilla y los cohetes que han acompañado este alegre desfile que como decimos es el punto y final a la semana santa de este 2018 en nuestra capital verdad que alegre es porque finalmente nos ha respetado el tiempo y gozoso es ya de poner el punto y final a la semana santa de este año más bien procesión casi romería de alegría de que cristo ha resucitado y bueno yo creo que por eso es el motivo más importante por el cual pues le gusta tanto a la gente de ávila el resucitado cierra un año más la semana santa pero repasamos lo que han sido los últimos días de la pasión en ávila comenzamos por el miércoles santo con las angustias y las batallas como protagonistas miércoles santo con la cofradía de las angustias desde san nicolás y con tres pasos el santísimo cristo arrodillado el cristo de la agonía y nuestra señora de las angustias que es acompañada desde su barrio hasta la catedral por centenares de cofrades de capuchón o de mantilla con las marchas de las bandas y las promesas de los penitentes descalzos que junto a las imágenes se encaran las cuestas de ávila en una procesión tradicional a la que responde el público y del blanco y el azul al negro de las batallas con sus dos procesiones la de las 11 de la noche con la talla moderna de la hermandad alumbrado por las velas camina con el sonido de los tambores y el cornetín unas señas de identidad que se elevan a la máxima expresión durante la madrugada con el cristo de las batallas de finales del siglo XV la muralla como cómplice y teniendo como apoyo a sus anderos y nazarenos las antorchas dejan estas instantáneas para el recuerdo de la semana santa abulense con esa procesión de la madrugada que les ofrecíamos en diferido aquí en la ocho ávila arrancaba un jueves santo que ya por la mañana estuvo marcado por las escenas de la pasión una representación en la que se interpretaban las distintas vivencias protagonizadas por jesucristo desde su entrada en jerusalén hasta su resurrección la santa cena la oración en el huerto de los olivos el prendimiento o los juicios fueron algunas de las escenas que se interpretaron pero sin duda el jueves santo estuvo marcado en la capital por la procesión de los pasos el tiempo respetó una de las citas más solemnes de nuestra semana santa todas las miradas del jueves santo estuvieron puestas en la histórica procesión de los pasos esta procesión representa y relata a través de estas nueve tallas la pasión convirtiéndose en una de las citas más solemnes de la semana santa bulense una comitiva organizada por el ilustre patronato de la santa veracruz que fue acompañado por la banda de cornetas y tambores del buen camino de humanes y la de ciudad de toro además de los tambores del patronato a la santa veracruz llevada a hombros le seguían la cena la oración en el huerto, el prendimiento, el cristo amarrado a la columna, la caída cuyas imágenes secundarias han sido restauradas casi en su totalidad la santa faz, la tercera palabra y el santísimo cristo de los ajusticiados del siglo XVI que avanzaba acompañado por una destacada delegación de la guardia civil el morado de veracruz cumplió un año más con el jueves santo de ávila y ya el viernes y se cumplían las previsiones meteorológicas en forma de lluvia y nieve el cristo de los ajusticiados se quedó en la catedral en un viacrucis al que asistieron en torno a 1500 personas lo mismo sucedió por la tarde la procesión de la pasión y santo entierro tuvo que ser suspendida en el interior de la iglesia de San Ignacio se rezó una oración y fue bendecida la nueva salla bordada de la Virgen de las Angustias que tendrá que esperar al próximo año para salir a la calle y la catedral se abrió para que los fieles pudieran contemplar las imágenes que debían haber salido en la procesión es el trabajo de un año descompuesto en 10 minutos pero ya le digo que no es la primera vez que nos pasa no te acostumbras nunca a una suspensión de estas pero no hay más remedio que aceptarla el tiempo es como es y no podemos luchar contra él y ya el sábado santo las damas de la soledad acompañadas por los capuchones de la hermandad de los estudiantes procesionaban desde San Pedro como novedad de este año los nuevos capuchones realizados por las mujeres de la junta directiva y los estandartes bordados que muestran los siete dolores de la Virgen la cruz desnuda y nuestra señora de la soledad llegaban hasta el humilladero donde se realizaba el tradicional acto y la oración ante el Cristo de los ajusticiados de esta forma la mantilla y el luto llenaban el sábado santo y tras las damas de la soledad ya el domingo llegaba el resucitado se cerraba una semana santa marcada por la normalidad y era momento de hacer balance la alegría del resucitado dice adiós a una semana santa marcada por la normalidad la participación de los cofeades ha sido también normal ha habido procesiones que han tenido a lo mejor un poquito más alguna un poquitín menos pero vamos no ha habido variaciones sustanciales con otros años la meteorología avisó días antes pero al final fue el viernes cuando se cumplió ha sido una semana santa bastante normal excepto que el viernes hubo que suspender la procesión y la salida del Cristo de en el viacrucis penitencial que tampoco pudo salir la imagen por la situación de meteorológica que había todas las demás han desarrollado con total normalidad no ha habido ningún problema reseñable en ninguna de ellas al contrario yo creo que han estado bastante bien con bastante afluencia de gente especialmente en los días centrales de la semana de pasión en subidas a la muralla el día de jueves santo se contabilizaron 500 más que el año pasado que fue un año excepcional en cuanto a tiempo y en cuanto a visitantes lo cual quiere decirse que también lo sabía y sin datos tan precisos como ese pues yo puedo decir que ayer sábado que normalmente los sábados baja un poco la afluencia de visitantes ayer estaba prácticamente a vilalleno quien sí tenía datos más concretos ya esta mañana era el teniente alcalde de turismo del Ayuntamiento de Ávila Héctor Palencia las visitas a la muralla han descendido en torno a un 15% respecto a 2017 en un año marcado por las previsiones meteorológicas y las vacaciones escolares si comparamos los días centrales de la semana santa con el pasado año vemos como el viernes y el sábado se produjo un descenso de visitas del 32 y 17% respectivamente mientras que el jueves y domingo estas crecieron un 23 y un 7% se trata del jueves santo y el domingo de resurrección con mayor número de subidas a la muralla desde que fue declarada de interés turístico internacional en 2014 las previsiones meteorológicas adversas y las vacaciones escolares han marcado los datos según el teniente de alcalde Héctor Palencia pues a toda la valoración ha de ser positiva muchos de los hoteles desde el miércoles colgaron el cartel de no hay plazas hoteleras y pese a esos condicionantes que hablábamos anteriormente pues han sido muchos los visitantes las visitas a la muralla aumentan respecto a 2014 año en que la semana santa fue declarada de interés turístico internacional pero bajan respecto a 2017 en el 2014 los cuatro días centrales fueron 17, 18, 19 y 20 de abril del 2014 fueron 11.002 personas el 2, 3, 4 y 5 de abril del 2015 fueron 14.842 del 24 al 27 de marzo del 2016 15.486 del 13 al 16 de abril del año 2017 15.511 y del 29 de marzo al 1 de abril 13.911 personas una valoración en la que el teniente alcalde de turismo ha mostrado su agradecimiento a los cofrades y hermandades que permiten que la semana santa sea una realidad pero miramos ahora la provincia en clave también de semana santa el lavado de pies es un rito que se mantiene en algunas localidades abulenses una de ellas Peñalba de Ávila donde nos trasladamos ahora de mano también de los romances El lavado de pies es un rito que se sigue manteniendo en las celebraciones católicas durante la jornada de Jueves Santo en el municipio de Peñalba de Ávila ya es una tradición revivir este hecho y contar con 12 niños en representación de los 12 apóstoles Es otra de las tradiciones que se sigue manteniendo el tema del lavado de pies que son los apóstoles pues siempre han sido los niños entonces ellos ya desde pequeñitos ya cuando llega la semana santa están pensando ya en ello Un acto que se realiza en el marco de una eucaristía previa a la procesión donde sacan al Nazareno un recorrido al que se suma el tradicional cante de romances de Lope de Vega Es muy importante que estas tradiciones no se pierdan que sigamos difundiendo la semana santa tan particular que tenemos en la provincia de Ávila y que tenemos en nuestros pueblos como pueden ser los romances aquí en Peñalba en Vega de Santa María en Navaluenga o en Papatrigo por ejemplo y sobre todo pues esa tradición que ha quedado desde el siglo XVI Y es que los romances en esta localidad es una de las tradiciones más antiguas un reto entre dos cuadrillas sino que se busca recitar estos romances para saber cuál es la mejor Pero este año en Navaluenga no vamos a escuchar aquí en la Ochoa Vila sus tradicionales romances de Lope de Vega que se repiten cada Jueves Santo sino que ponemos la mirada en el Viacrucis Penitencial ya del viernes Puntual a la cita comenzaba en la mañana del Viernes Santo el Viacrucis Penitencial en Navaluenga un recorrido marcado por la devoción que comenzó la iglesia de la localidad para concluir en el Monte de las Cabezuelas donde se rezó el sermón de las Siete Palabras una cita esperada por los más fieles pero también por los niños Son mis niños el grupo de comunión los que tienen digamos un poco el honor de participar principalmente en todos los actos entonces ellos implican mucho y colaboran mucho con todas las celebraciones Con muchísima devoción nos encanta venir porque revivimos la muerte de Jesucristo Un camino por las calles de la localidad hasta el monte trasladando el calvario que vivió Jesús y reproduciendo cada una de las escenas en las estaciones del Viacrucis simbolizadas cada una de ellas mediante las cruces Un recorrido que este año además ha contado con más ayuda Todos los años con el colegio en plan organizamos una Pascua en un sitio distinto y este año hemos decidido venir aquí y la verdad es que creo que hemos elegido bien Un día marcado por la devoción y la tradición y en el que la lluvia dio tregua y el sol acompañó en esta ocasión Seguimos avanzando Jueves Santo, Viernes Santo y ya llegamos al sábado En el barraco se han repetido un año más y ya son ocho las escenas de la pasión Este municipio del Valle del Alberche se convirtió en la tarde del sábado en Jerusalén Por octavo año el municipio ha vuelto a disfrutar de esta representación teatralizada y con varios musicales en directo que narran las últimas horas que vivió Jesús antes de morir crucificado Una obra en la que se ha podido disfrutar de algunas de las escenas también de noche Por parte de la población pues muy bien es una cosa más una cosa que además mueve mucho que se hace con mucha ilusión que participa pues prácticamente en el momento que hay 70 o 80 personas implicadas pues prácticamente está involucrado pues prácticamente todo el pueblo Bajo la dirección de Piedad Arias se han encargado de dar vida a los personajes más de 70 actores además de otras 30 personas que han colaborado en la puesta en escena y es que aunque estos actores del barraco ya actuaron en Ávila para ellos actuar en su localidad siempre es una grata experiencia Bueno, hay varias sensaciones el estar en casa te da mucha tranquilidad la verdad porque miras al público y ves caras conocidas que eso también pues te transmite mucho calor Un espectáculo que a pesar de los años sigue conmocionando a centenares de personas que se acercan hasta allí para disfrutar de las escenas de la pasión Y tras la Semana Santa llega la normalidad también en las instituciones Esta mañana la Diputación ha celebrado Junta de Gobierno para dar luz verde a varias convocatorias de subvenciones y también a una inversión de 240.000 euros para reparar centros escolares en la provincia el próximo curso Son algunos de los asuntos que han llegado a la sesión Luz verde al convenio anual con la Junta de Castilla y León para la mejora y reparación de centros escolares para el curso 2018-2019 Por una cuantía total de 240.000 euros de los que Diputación aporta el 50% 120.000 La finalidad sería la realización de obras de reparación, mantenimiento o mejora y se financiaría hasta un 80% de la misma Una Junta de Gobierno en la que también se ha adjudicado el contrato de suministro eléctrico de la Diputación por un importe de 140.000 euros y que será 100% renovable En otro orden de cosas la institución ha dado el visto bueno a la convocatoria de subvenciones para la apertura de oficinas de información turística en municipios con un montante total de 75.000 euros En 2017 estas ayudas permitieron abrir 30 puntos de información La Diputación lo que hace es costear el 50% de los costes laborales con un máximo de 4.000 euros por municipio y en principio esa cuantía está condicionada a la apertura durante todos los fines de semana del año semanas antes y periodo estival si hubiesen municipios que optasen por abrir en un periodo menor la cuantía de la subvención también se reduciría hasta los 2.000 euros También la Diputación destina 75.000 euros para llevar a cabo actividades de carácter turístico como ferias o mercados en los pueblos de las que el año pasado se subvencionaron 60 mientras crecen de 15 a 25.000 las ayudas para actividades relacionadas con el arqueoturismo y un año más se convocan las bases del concurso en el Juegos entre otros asuntos Pero no dejamos a la Diputación que convoca subvenciones para ayudar al funcionamiento de agrupaciones de voluntarios de protección civil de la provincia una línea de 16.000 euros de ayudas que publica el Boletín Oficial de la provincia y para la que hasta el 20 de abril está abierto el plazo Las agrupaciones pueden presentar solicitudes destinadas a sufragar gastos de materiales herramientas equipamientos o equipos de protección individual así como para seguros o cursos de formación Más temas que afectan a la provincia hablamos ahora de la plataforma No a la Mina en la Sierra de Yemas que ha tenido varias celebraciones en los últimos días Por una parte la del Día del Árbol en la localidad de Mironcillo y por otra el Día del Hornazo en la de Río Frío A ambas asistían vecinos de Mironcillo Sotalvo Gemuño Río Frío Cabañas y la Aldea del Rey Niño Estos eventos se encuadran dentro de las diferentes acciones que la plataforma ciudadana tiene programadas dentro de los actos de su primer aniversario y para seguir reivindicando que no se implante la mina en la Sierra de Yemas Abrimos ya la segunda parte de este Tiempo de Noticias atrás quedó la Semana Santa y es momento de pensar ya en otras celebraciones aunque fue el pasado 28 de marzo cuando se conmemoraba el 503 aniversario del nacimiento de Santa Teresa será este sábado el 7 de abril a partir de las 8 y media de la tarde cuando tenga lugar una nueva edición del concierto de campanas Jubileo es el nombre elegido para este quinto concierto en el que sonarán 52 campanas de 15 iglesias todas lo harán de manera manual salvo las de las nieves la magdalena y la santa que lo harán de modo automático una cita ya clásica en la que participan cerca de 60 voluntarios que hacen posible este concierto único Estos campanarios pues ya tienen todas sus campanas automatizadas pero lo que nos gusta es el reivindicar el uso manual pues como una manera un poco de volver también al pasado y a la tradición de los campanarios de las funciones que tenían antiguamente Todo el que pueda subirse a las alturas pues que lo escuche ya que estará ya que estará a nivel de las campanas pero bueno por ejemplo Reyes Católicos Mercado Chico El Rastro Catedral San Vicente pues digamos que son los puntos o las zonas más calientes para poder escuchar escuchar el concierto Y qué mejor que el anuncio del nacimiento de Teresa de Cepeda y Ahumada en la ciudad de Ávila para recordar más de 500 años después su nacimiento en nuestra ciudad y de paso recuperar ese patrimonio sonoro que pasa desapercibido en los 365 días del año Y ya en lo social en este lunes 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación del Autismo Esta asociación en Ávila junto con el Ayuntamiento y la empresa concesionaria de las Marquesinas Tu Medio han colocado pictogramas en las paradas de autobús urbano Con este servicio lo que se pretende es identificar los centros oficiales más próximos a las mismas con el fin de seguir avanzando en una accesibilidad para todos zonas de recreo hospitales centros culturales o comerciales son algunos de los servicios que se muestran en estos pictogramas que ya se pueden ver en nuestra ciudad Una ayuda muy importante para las personas con el autismo porque la mayoría de ellas son pensadoras visuales y no solamente se comunican a través de pictogramas muchas de ellas sino que estructuran su pensamiento y sus actividades diarias a través de pictogramas Estos diseños son obra de la Asociación de Autismo de Ávila evidentemente como primeros conocedores de esta realidad y de las necesidades que puedan tener estas personas Los pictogramas entendemos que es una herramienta muy útil en este caso para facilitar la vida cotidiana para normalizar la vida de las personas con autismo ese es nuestro objetivo y lógicamente no podíamos dejar de lado algo tan importante como es el transporte urbano que pueden utilizar todas las personas Y también en página municipal Semana Cultural en el Centro de Mayores Jesús Jiménez Bustos Esta mañana el alcalde de Ávila acompañado por la Teniente de Alcalde de Servicios Sociales presentaba los actos que se van a llevar a cabo en los próximos días en este espacio Una inauguración en la que se ha aprovechado para presentar de manera oficial a Inmaculada Ruiz como defensora del mayor Semana por tanto festiva en este centro que ha preparado un amplio programa donde destacan conferencias exposiciones talleres o actividades intergeneracionales entre abuelos y nietos Los abuelos son hoy día un pilar muy importante dentro de la familia son los de las personas dentro de una familia que concilia la vida familiar y laboral y entonces pues creemos que es importante el que se comuniquen entre ellos el que hagan actividades unos con otros Me parece ideal porque vienen con mucha ilusión trabajan muy bien y los profesores son los monitores son magníficos o sea que aquí se encuentran como si estuvieran en casa Es momento ahora para el deporte Un lunes más comenzamos con buenas noticias para Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard en baloncesto Sigue sumando triunfos el conjunto abuelense que acaricia el factor cancha de cara a los playoff Los verdrones vencen a Akimisa Queso Zamorano por 85 a 65 en un encuentro en el que demostraron ser uno de los mejores equipos de la Lec Plata en este momento Con tres jornadas todavía por disputarse el cuadro de Sergio Jiménez es cuarto y en la próxima jornada se mide al líder Covira en Granada Pero repasamos ahora lo que han sido las citas futbolísticas en estos días para los equipos abundances El Real Ávila suma tres puntos ante el San José en el Adolfo Suárez al que vence por dos goles a uno primero Josito y después Rubén Ramiro de penalti dan una victoria muy necesaria para los encarnados que pese a no ofrecer una buena imagen se quedan con el triunfo antes de medirse al Atlético Astorga en la próxima jornada Dos partidos disputaba la cultural deportiva cebrereña en estos días y los saldaba el primero ante el Burgos Promesas 2000 con derrota por dos goles a tres en un choque disputado en el mancho Ángel Sastre la jornada de Jueves Santo y correspondiente a un encuentro aplazado En el día de ayer sumaba un punto ante el Almazán en el 90 Los verdiblancos marcaban el gol del empate ante el cuadro soriano que se adelantaba en el 58 Repaso futbolístico que concluimos en la división de honor el Colegio de Ocesanos vence al Almendralejo por un gol a cero y que les permite jugarse la permanencia en la última jornada ante el Valladolid donde están obligados a ganar Vamos ahora con las previsiones del tiempo marcadas especialmente por el viento para las próximas horas aunque sin olvidar lo que han sido los últimos días Recordar en sus avisos meteorológicos que hablaban de nieve para este fin de semana y se han cumplido El viernes se activó el dispositivo de vialidad invernal de la Diputación en las cotas altas de la provincia y fue necesario actuar en un total de 25 carreteras Ya el sábado continuó activo y fue necesaria su intervención en cerca de medio centenar de vías que se vieron afectadas por el Manto Blanco En la capital se activó el Plan Municipal de Preemergencia aunque no fue necesario actuar Veamos ahora las previsiones del tiempo para las próximas horas Para esta semana se prevé que haya un ligero aumento en las temperaturas en toda la provincia Comenzamos con la comarca de La Moraña donde se esperan cielos cubiertos y precipitaciones con temperaturas que rondarán entre los 6 y los 15 grados Ya en Ávila capital cielos nubosos y precipitaciones con temperaturas que oscilarán entre los 13 de máxima y los 5 grados de mínima La zona de Barco y Piedra Ita sucede prácticamente lo mismo cielos parcialmente cubiertos y se alcanzarán los 13 grados de máxima en Barco de Ávila En el sur de la provincia las temperaturas serán más altas que en el resto aunque también se esperan chubascos y cielos parcialmente nubosos Las temperaturas serán algo más elevadas estarán entre los 16 y los 6 grados En la comarca de Pinares En Hoyos o Navalperal más lluvia y las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 5 grados de mínima De cara a mañana en la capital se esperan lluvias y les recordamos que tendremos 13 grados de máxima y 5 de mínima De cara a los próximos días se espera un aumento de las temperaturas y cielos despejados Y recuerden ese aviso meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología que habla de rachas de viento de hasta 80 km por hora mañana aquí en Ávila Por nuestra parte eso es todo gracias por estar al otro lado Gracias por estar al otro lado ¡Gracias! ¡Gracias!